Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para este fin de semana sobre todo porque te traigo diseños muy fáciles para que puedas escoger y hacerte en tus uñas y lucirlas más hermosas o si trabajas con este hermoso arte, puedas tener más opciones para tus clientes que les gustan las uñas muy sencillas sobre todo para uñas cortas son estos diseños muy bien, empezamos aplicando nuestra base para nuestro primer diseño y estaremos utilizando para comenzar el color nuez de roder esa vamos a aplicarla tanto en la uña del dedo meñique como en la uña siguiente del dedo anular en esas dos, este color nuez de roder recuerda aplicar dos capas o hasta tres si es necesario para que el color resalte en las siguientes tres uñas vamos a aplicar este de Molly, un azul o azulita miren este azul tan bonito aunque es oscuro voy a aplicar dos capas también y con mucho cuidado para no manchar los bordes de nuestra uña y el acabado se vea mucho más profesional siempre recuerda pintar primero el centro y luego los lados muy bien, entonces ya casi tenemos listas nuestras tres uñas restantes para hacer el diseño muy fácil que te tengo hoy pero que las uñas quedan elegantes vamos con nuestra última uña del dedo pulgar y ya les muestro cuál es el siguiente paso solo tres colores estaremos usando para cada diseño nuestras uñas quedarían así y ahora con el mismo azul vamos a hacer un francés en B en las uñas que hemos pintado del color nuez de roder un mini francés en B solo en las puntas como puedes ver con mucho cuidado listo y el último color que estaremos utilizando para este diseño es másclo de decoración y vamos a trazar una línea con este escarchado plateado así lo más fina que podamos y ya estaría una vez que hemos terminado en ambas uñas lo siguiente sería aplicar un puntito de este escarchado en las uñas que hemos pintado de azul solo un puntito en cada uña con un punzón o puntero aplicamos y ahora sí sellamos nuestras uñas incluso la punta recuerda nunca olvides sellar la punta para que no se levante tu diseño tan rápido entonces una vez que hayamos sellado todo esperamos que seque muy bien nuestro diseño limpiamos los bordes si quedó alguna manchita por allí alrededor y ya estaré listo nuestro diseño se vería así como este ¿qué te parece lo sencillo que es este diseño? espero que también luce muy bonito y elegante espero que te guste déjame en los comentarios si este fue tu favorito y ahora vamos a pasar al siguiente diseño para ello ya tengo la base lista de mis uñas y de nuevo vamos a estar utilizando no es de roder este es el protagonista aplicaremos en nuestra uña del dedo meñique dos capas también es parecido a la anterior también en la uña del dedo anular recuerda no cargar tanto la brocha para que seque muy bien el siguiente color es este en este caso estoy utilizando Avon y vamos a aplicar el centro y luego hacia los lados de ese voy a aplicar también dos capas en el resto de las uñas entonces centro lados con mucho cuidado y siempre hacia la punta esta sería nuestra última uña con este color y se verían así van quedando vamos a hacer entonces ahora lo siguiente hacia un lado trazamos de un lado a otro de esta manera con el color naranja es como un coral también en esas dos uñas y ahora con dorado glitter dorado y un pincel fino vamos a aplicar en la orilla fíjate como yo lo voy haciendo que resalte ese dorado que quede entre un color y otro y ahora aquí vamos a colocar un poco de gel y unas piedritas doradas en cada una gel y la piedrita dorada o aplique si tienes dorado queda muy bien o si quieres combinar con plateado como tú prefieras y la última uña colocamos de nuevo gel con el gel quedan mejor pegadas estas aplicaciones ahora sellamos si ya está seco nuestro diseño viste lo fácil que es rápido puedes hacértelo no es muy complicado y sellamos muy bien para que el aplique no se despegue si sellas con gel mucho mejor y este sería el resultado de este diseño también muy fácil de hacer en minutos estaría listo y no es muy complicado si este fue tu favorito entonces házmelo saber en los comentarios y hemos llegado a nuestro último diseño del día de hoy vamos a estar utilizando negro de másclo y vamos a aplicar en nuestra uña del dedo meñique en toda la uña vamos a aplicar el negro y preparada para limpiar los bordes si nos pasamos con el esmalte como yo lo siguiente es usar esta diva de másclo y vamos a aplicar en la uña del dedo anular dos capas también entonces con mucho cuidado esta brocha me encanta ustedes saben que estas brochas redondas son de lo mejor en la tercera otra vez negro y así en el resto de las uñas que faltan tanto de la uña del dedo índice como la uña del dedo pulgar y te recuerdo que si es primera vez que estás viendo mi contenido tienes que suscribirte porque si no te vas a perder el resto de vídeos que saco cada semana donde te doy tips ideas para siempre tener tus uñas bonitas cuidadas decoradas pero con diseños muy fáciles sin complicaciones así que no te olvides suscríbete pero ya porque después se te olvida muy bien ahora lo siguiente va a ser aplicar a la mitad en la uña del dedo anular el negro no te preocupes por los bordes luego los limpiamos y así se verían nuestras uñas ahora voy a utilizar micro glitter pero apenitas y voy a poner difuminado lo mezclo con un poco de gel y mira aplicamos en esta uña mira que bonito se ve y también haremos lo mismo de este lado de la uña que tiene negro mira que el dorado resalta mucho y un toque un plus va a ser esta cinta dorada cortamos a la medida y comenzamos a pegar nuestra cinta de esta manera primero la punta de este lado y luego hacia el otro extremo no es tan fácil hacértelo tú misma pero vamos que si se puede muy bien y ahora cortamos la punta de nuestra cinta y así quedaría sellamos nuestro diseño vamos a sellar muy bien protegiendo nuestro glitter que no se vaya a caer el resto de las uñas que pintamos de negro y el resultado de este diseño es este ¿qué te pareció? ¿este fue tu favorito? pues déjame en los comentarios si te gustó uno, dos, tres los que te hayan gustado espero que así sea que disfrutes te los puedas hacer y nos vemos en un próximo video con un próximo diseño chao 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 chao